El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. ¡Suscríbete al canal! Estoy muy feliz a los niños de las zonas más vulnerables de la ciudad de Pereira. Estamos en una actividad que se llama Muevete con el Ixtil de Corazón. Y me acompañan unos personajes muy especiales, unos personajes muy queridos, no solo por los seguidores del desafío, sino también a nivel del eje cafetero. Camila, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno tenerte en nuestra ciudad. Gracias, estoy muy feliz de estar acá y compartir con esta ciudad tan hermosa y toda la gente que hay. Y más en esta bella causa, ¿no? Sí, sobre todo porque esta causa me motiva mucho, porque hacer felices a los niños en Navidad es algo que me llena uno el corazón, la verdad. Y más cuando uno es mamá. Y mucho más cuando uno es mamá. Uno sabe que para los niños la Navidad es muy importante. Sí, totalmente. También nos acompaña Daniela. Daniela, ¿me repites tu apellido? Cardona. Daniela Cardona, ella es también participante o pertenece al equipo de los cafeteros del desafío 2007, además es pereirana, ¿no? Sí, sí, soy de pereirana. Bueno, Daniela, bienvenida a los micrófonos de Deporteando. Gracias, estamos contentos de estar acá, de estar apoyando a nosotros, recuerdo que debemos pensar en nuestras familias, también en las personas que necesitan y no tienen la posibilidad de conseguir algún juguetico o algún regalo para alegrarle la Navidad a las demás personas. Bueno, vamos a hablar un poquito del desafío, por supuesto, pero vamos a hablar, yo le llamo a este el mes de la alegría y de la emoción. Es el mes donde afloran más las emociones. Bueno, entender es como por qué es el fin de año, pero esas emociones deberían de estar todo el año, ¿no? Claro, yo creo que uno debe mantener esas emociones todo el año, ser familiar, estar feliz, compartir. Sí, pero bueno, definitivamente diciembre es un mes en el que se comparte más y se disfruta un poquito más del ambiente familiar. Bueno, Camila, ahora hablemos del desafío. ¿Qué tal esa experiencia? El desafío fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Me dio a conocerme muchísimo mejor y a entender la vida. Fue como una universidad de la vida para mí. A entenderte, a conocerte a ti misma. Sí, a conocerme a mí misma porque uno cree que se conoce, pero en verdad estar en situaciones incómodas y que lo llevan a uno al límite hace que uno se conozca mucho más. Sí, claro, porque es que el ser humano es de circunstancias. Entonces, cuando no se vive en esas circunstancias, no se sabe cómo es. Ya cuando vives, te conozco. Claro que sí, uno lo saca de su zona de confort y toca sacar lo que es uno. Bueno, Daniela, para ti, ¿qué te deja el desafío? No, a mí simplemente me dejó cosas personales muy grandes y conocer gente también muy chévere. Entonces, digamos que eso me gustó mucho, poder conocer a tantas personas. Y en lo personal aprendí mucho a conocer mis miedos. Cosas que nunca pensé que me daban miedo, como las alturas o cosas así. Me di cuenta ahí que de verdad quedaba en shock. Y que muchas veces cuando uno sale de su zona de confort es que se da cuenta realmente quién es uno. Entonces, eso es lo más lindo del desafío, que tú te das cuenta quién eres tú ahí. Ahora hablabas de un tema muy especial que es la amistad. Uno hace la amistad en esas circunstancias. Yo creo que es de donde verdaderamente se sabe quién es quién. Sí, creo que en esas circunstancias y allá es donde uno realmente conoce verdaderas amistades y hace amistades del alma. Las pocas personas con las que uno logra tener una amistad son amistades reales, de sentimientos reales, porque se viven sentimientos muy intensos. Yo veo en las redes sociales y yo los veo compartir como una familia. Todos se quieren, todos se apoyan. Sí, en el desafío de los cafeteros nuestra misión fue crear una familia y así fue. Hicimos una familia llena de hijos. Y nos amamos como hermanos y como una familia. Somos una familia fuerte. ¿El creador de esa familia fue Lucho? Creo que el creador de esa familia fuimos todos. Cada uno puso un granito de arena, puso un poquito de su personalidad, de sus sentimientos para poder crear una familia fuerte. Bueno, Daniela, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué hace Daniela? ¿Dónde entrena? ¿A quién entrena? Bueno, yo soy coach online en este momento, doy asesorías de nutrición y entrenamiento. También soy embajadora de una marca americana de suplementos y pues soy embajadora de Spinning Center Team, que es un gimnasio acá, que está en Pereira y que también está a nivel nacional. Entonces, en eso es en lo que por el momento me muevo. Bueno, a Camila, pues, preguntarle que tantos premios a nivel nacional e internacional, ¿de dónde saca tanta fuerza, Camila? La fuerza la saco de las ganas y de la determinación que le pongo a lo que quiero. Y no sé, simplemente es voluntad. Bueno, Lucho no vino, pero cuéntenos un poquito de Lucho. Lucho en verdad es así todo el tiempo. Sí, Lucho es un hombre muy conciliador, es un hombre muy social y es un hombre muy amoroso. Él en verdad le encanta compartir con la gente, le encanta ayudar y él es un hombre muy espectacular. Bueno, ya para terminar, se le ve ese amor que tiene y ese amor por ese hijo. Yo quiero hablar un poco del tema de las redes sociales. En las redes sociales se ve solo como la felicidad y que la vida es chévere, pero también explicarle a la gente que detrás de eso hay un trabajo. Sí, claro, o sea, detrás de las redes sociales hay un trabajo muy grande y es de toda la vida. Creo que nosotros hemos trabajado toda la vida, día a día, para lograr lo que hemos logrado hasta el día de hoy. En las redes sociales uno trata de mostrar siempre lo mejor, pero pues no es que sea una máscara, es real todo lo que se vive y se ve ahí. Pero que también hay momentos difíciles. Claro, obviamente, como en todo momento, en cada momento de la vida, en cualquier circunstancia, hay momentos que son un poco fáciles, pero uno logra salir adelante, así como en el desafío. Momentos que no eran tan fáciles y logramos superarlos. Bueno, Daniela, un mensajito para nuestros televidentes de Tranquila, de esos momentos vividos y de lo aprendido. Un mensajito para la vida. Un mensajito para ustedes mismos, nunca antes de aparentar lo que gustó, si a una persona le gusta bien, si a otra no, así es la vida. O sea, nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso no quiere decir que debamos ser irrespetuosos con las personas. Yo creo que por eso los cafeteros tuvimos una muy buena relación, porque cada uno con su personalidad aportó para que eso pasara. Dijimos, no somos personas irrespetuosas, ni personas irrespetuosas, no somos personas que queremos escuchar a los demás, así somos. Y por eso fue que nuestra relación fue tan buena. También el tema de las redes sociales, no todo lo que brilla es oro. Veanlo como una foto, una persona puede tomarse una foto y hacer con esa foto lo que quiera, editarla, borrarla, así es la vida de las personas que manejamos las redes sociales. Podemos mostrar que estamos felices todo el tiempo, pero porque la idea es motivar a los demás, pero eso no quiere decir que todos los días son unos días felices y perfectos para las personas. Y que sea fácil. A veces nos despertamos mal y nos llegan mensajes malucos, a veces nos despertamos mal o nos llegan mensajes muy lindos que nos motivan también. Entonces tengan en cuenta que las personas que estamos en redes sociales o cosas de este tema, también somos seres humanos. Entonces nos dejen llevar por todo. Este es mi mensaje. Yo creo que eso fue lo más importante que se vio en el cafetero, que si nos toleramos puede haber paz. Claro, la tolerancia y el entender que todos somos diferentes y aprender a convivir con esas diferencias es lo que hace que las cosas funcionen. A ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por invitarnos, por tenernos en cuenta y esperamos que todo el mundo esté aquí repartiendo regalitos para los niños. Gracias a ustedes por invitarnos y recuerden que no es solo que en este evento se pueden ayudar a las personas, sino que no tienen que buscar a otra persona para entregarle un regalo y que yo lo entregue. Uno lo puede hacer directamente, entonces es importante el querer hacerlo. Yo las voy a quitar a que nos unamos las tres y hagamos como una fotito aquí para video. Bueno, continuamos en este bello, el evento se está realizando en el barco de Molalla, Herrera, en la ciudad de Pereira. Y recolectando también dinero para poder estar con todos los niños de las zonas más vulnerables de la ciudad. Y me acompaña el creador de este evento, él es David, el Ixi, muévete con el Ixi de corazón. Muévelo con el Ixi de corazón. Muchísimas gracias por la invitación, agradecemos bastante a las personas que participaron el día de hoy. Fue un evento que fue creado para poder ayudar a niños desprotegidos de la ciudad de Pereira. Pues la intención es ayudar un poco y cambiar la Navidad a aquellos que no tienen recursos para poder tener una Navidad feliz. Y quisimos hacer un evento que vinculara el tema deportivo para poder también incentivar el deporte en la ciudad. No, es que qué mejor que aprovechar esta onda fitness y que la gente quiera estar haciendo deporte y ayudar a los niños. Exacto, digamos que quisimos como mezclar tres componentes. El tema social, el tema de ayudar, todo lo que es el tema deportivo y también el tema de emprendimiento. También tenemos acá el acompañamiento de algunas marcas que patrocinaron este evento el día de hoy. Por ejemplo, está la marca Elixir, que fue la marca que lideró el evento. De Zona Barber, Trade Center, Cercrecer, se me escapan unas marcas, son bastantes marcas. Sante Blue, Fitness for Life, Burger Green, Polesport, La Toraya, Polgarín. Hay bastantes marcas, digamos que quisimos hacer algo bien interesante para poder que vincular no solamente a hacer deporte, ayudar sino también a disfrutar del emprendimiento de la ciudad y que conocieran las marcas. Y pensar que con tan poco se puede ayudar a otras personas y a ser felices, sobre todo a los niños, ¿no? Exactamente, la idea es que podamos dar un ganito de arena y nos toquemos un poquito en el corazón y le daremos una Navidad diferente a aquellos niños que no han tenido esa posibilidad de tener un regalo en la Navidad. Y qué bueno, David, que esto lo esté haciendo la juventud, usted, un hombre joven, un hombre que de pronto está en otros momentos o demás de la vida y se preocupe por hacer felices a los niños. En estos días yo estaba en un lugar, en un centro comercial, en un almacén, y un niño le decía a la mamá, a la mamá, ay, yo quiero eso, y la mamá le decía, quiera lo mucho, se dejarió el alma, y era una bobada, una tontería que... Y saber que muchos niños no tienen Navidad y alegrarles ustedes. Y con tan solo un detalle, un ganito de arena que estamos aportando el día de hoy, vamos a hacer grandes sonrisas para esta Navidad. Esperemos que esto se siga haciendo, este es nuestro primer evento, esperemos que eso sea replicable en próximas oportunidades. Y nada, seguimos trabajando para poder cambiar un poco el mundo, haciendo también actividades que impacten la sociedad. Qué bueno, David, yo lo felicito a todas las personas que ayudaron y pueden seguir ayudando, porque esto será el 21 de diciembre. ¿A dónde se pueden dirigir las personas que quieren seguir colaborando con esta cabuna? Bueno, hasta el 21 de diciembre vamos a seguir recogiendo todas las donaciones que nos quedan de dar en el centro de... Donde tenemos el punto de venta de Elixir, queda en la carrera 15, número 450, local 109, queda en toda la secundar, en Burger Green, también tenemos nuestro centro de recolección, también en Zona Barber, digamos que en esos lugares vamos a seguir recogiendo todo tipo de donaciones que nos quieran apoyar y pues la idea es que podamos impactar como te llegan un gran número de niños para este diciembre. Claro, es que el tema no termina acá, las donaciones y los aportes se siguen recibiéndose. Gracias David por estar con nosotros y nosotros vamos a unos mensajes comerciales. En Kiskiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo, sabor a Kiskiriski. Primero sin precio, primero sin calidad, Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. para radio y la televisión DITES formadores de la voz Secretos de un verdadero RON de altura Aguas Manantiales RON viejo de Caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques cada botella contiene este legado del maestro Padilla creador de nuestra fórmula prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud inigualables atardeceres arquitectura tradicional e innovadora mágicas experiencias con sabores del mundo capital de grandes eventos calidad de vida ven y conoce la mejor ciudad de Colombia Manizales más oportunidades bueno ahora me acompaña un personaje muy especial una persona que yo no conozco pero que de verdad está como en mi corazón esa forma de ser un gran ser humano que nos mostró Lucho como estás yo no sé que tú si eres así todo el tiempo yo estaba actuando en el yo soy muy buena gente pero es mentira no Lucho me dijeron que era por una buena causa Lucho un placer tenerte aquí en la ciudad de Pereira estamos con el Ixil de corazón donde estamos recogiendo no solo regalos sino también aportes en efectivo para hacerles la navidad más feliz a los niños de escasos recursos de la ciudad y que bueno que ustedes hagan parte de este proyecto nosotros realmente ayudamos a lo que sea nosotros estamos es para ayudar yo siempre he dicho que yo soy un samurái un samurái es un servidor un servidor a lo que sea a mis amigos a Colombia a Aleje Cafetero a Pereira al que sea yo ahorita estaba hablando con Camila Lucho y diciendo o recordando la unidad de esos cafeteros que se basó en el respeto y en aceptarse a cada uno como era yo creo que si tuviéramos siquiera el 30% de los colombianos fuéramos así seríamos un país mucho más feliz de lo que dice que somos si yo creo que si y yo creo que todos nuestros proyectos en este momento están encaminados precisamente a eso a nosotros no nos mueve mucho el figurar pero si nos mueve mucho el que la gente cambie el que la gente sea feliz entonces esto es parte del proyecto ¿cuánto vale? nada esto no tiene precio entonces mientras nosotros podamos hacer esto y muchas cosas más y más grandes y tocar más gente ahí estamos nosotros bueno bueno Lucho esto era una entrevista que yo quería hacer hace tiempo inclusive te escribí a tu red social al Instagram que me dieras una citica para hacer eso pero te voy a comprometer aquí quiero hacerte una entrevista en familia con Camila con el otro famoso con el mini famoso que además de ser hermoso te voy a comprometer aquí va a quedar comprometido con nosotros pero no felicitarlos de verdad por ese gran ejemplo por ese gran desempeño no solo a nivel competitivo sino como personas que fue lo que yo soy una fiel seguidora del desafío lo empecé a ver cuando era el 2004 decía quiero ir al desafío hace muchos años que quiero ir al desafío y no un placer tenerte aquí y que bueno que que hayas dejado como tan en alto el ser humano y las personas del eje cafetero muchas gracias muchas gracias por tenerme presente por la invitación tenemos que cuadrar porque de hecho estoy aquí en Pereira porque me voy para un retiro como un mes ahí veremos y yo creo que me quedo a vivir acá ay que dicha entonces me comprometo una vez no hay fecha pero chévere chévere que me invito igual estamos muy cerquita este hombre es como de la casa como si lo conociéramos hace muchos años no un placer gracias todo bien para las que sea gracias Lucho estoy muy bien un abrazo un beso que se vea así bueno esto acá ya se convirtió una locura con esta gente del desafío Héctor como estás muy bien muy agradecido esa invitación ah bueno pero yo los voy a dar mensajes comerciales y ya regresamos con Héctor nos vemos nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.